VENEZOLANISMOS Tenía un carro nuevecito con aire acondicionado Con los cuatro cauchos nuevos y sin teta por los lados Y que los telecajeros tenían efectivo burriado Y la luz nunca se iba, estábamos relajados No había cola en ninguna parte, todo se había solucionado Y que para comprar el gas se encontraba en cualquier lado Y tomábamos pura cerveza, estábamos alentados Y que el billete de cien alcanzaba para hacer mercado Y que los venezolanos a su país habían regresado Y dije bendito si adiós, ahora si no has escuchado Porque eliminaste esas pestes que nos tenían arruinados Caramba, que sueño tan rico y sabroso, vale Pronto será realidad en los venezolanos Continuo yo con mi sueño porque esto no ha terminado Y que pegaba unos grincos en la cama emocionado Así cuenta mi mujer que yo y que la había asustado Con una role grisapa que en el cuarto había formado Que en el cuarto había formado Pero como no vi a estarlo con todo lo que había pasado Es que acaso era poquito lo que no habían envainado Con esa plaga de gobierno que no tenía escoñetado Sin luz y pasando hambre, estábamos empabados Porque nunca hacían nada, todos se lo habían robado Y saquearon al país hasta dejarlo quebrado Esa bandada de pillos comandada por Diosdado Que hacía lo que le daban ganas para vernos reventados Con el cuento del imperio que nos tenían bloqueados Y ellos dándose la vida en sus aviones privados Y viajando por el mundo dándosela de alumbrados Pero le llegó la hora en que todo se le ha acabado Y el pueblo está más que claro quiénes son esos desgraciados Y gracias a Dios esas plagas ya están exterminados Seguimos pa'lante nosotros y estamos recuperados Caramba, mis sueños Caramba, no me quiero ni despertar Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música y nos falquea De mi Venezuela linda Venezolanismos